¿Mama? ¿Dónde estás, mamá? Este no es el gato que yo te pedí. Además, huele un poco raro. Hermanos, empiezo este vlog enseñándoos mi nuevo tatu de puta madre. ¡Epa! Mil gracias a mi pana la medusa. El mejor servicio. Gracias por tatuarme. Un mapa geográfico de Menorca. Para que no me olvide nunca. La madre que me parió. Vale, bros. Ahora ya está más curado. No, ahora se ha deshinchado. Antes lo tenía hinchado como un demonio. Lo tenéis aquí abajo en un vídeo de Menry. En el que, bros, sentí ahí un calambre que conocía a mis antepasados. Abderrapipón tercero. Entonces, yo soy hasta la puta poña. Vengo aquí de vacacioneo que te veo. Primer día. Una playa de unas conchines. ¡Hala! Ha tomado por culo. Tajitos de otros lados. Todo el viaje muriéndome por los pies. Mira, aquí esto no sé ni qué es. Un pincho más gordo que mi pinga. Voy a la playa o me quemo. Vale, voy con Mary y se mete una hostia. ¿Cómo me pasó? ¿Cómo me pasó? Salto de unas calitas con mis bros y me parto los pies. Y ahora me hace un tatu, una medusa. Me cansé. Tanta mierda, tanto youtuber, tanto hay que decir, no sé qué, no hay que hacer nada. Voy a tomar. Vete aquí, vete aquí. Voy a estar aquí en mi puta chorba tomando un día chill siendo cayetanito. Me apetece. Está en el sueldo. Efectivamente, bro. Voy a pillar aquí una cami y una banderita a España. Y hoy es 24 horas siendo cayetano. Me ha dicho Menry que es un sitio todo bacano. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se llama Sekoba de un Churó y que es para ver ahí la puesta de sol en un acantilado de puta madre. Pues es que te cobran. Vamos a disfrutar las vacaciones, así que vamos a la chorba de Chumoy. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es que me falta hípica a las 5. Consiguen unos caballos tú. Esta es la puta staff de Anuel, no me jodas. Muevo aquí más en Menorca que el Pablo Escobar. Sí pican menor que en caballitos. No, vale, te lo digo 100% en serio. Hay posibilidad de ir a hípica a las 5 con Richard. Sí. ¿Un golfito? ¿Un caballo o un golfito? Sí, sí, caballo. Puedo conseguir un caballo. Vale, bro. Es primera vez en mi vida que voy a montar un caballo. Guachi, tío calufo, chorbo. No puede, la Menry no puede cambiar de marcha, os lo juro. Hostia, tocas al puto diablo. Lo coge por en medio. Nos fuimos de Mandril porque estamos ahí a 42 grados. Pero bueno, Menorca con sus 37 tampoco se queda atrás. Por lo menos está el mar. Pero mira, tosudaimon. Pero bueno, aquí gozándola. Vamos a ver dónde comemos. ¡Viva España! Ah, vale, porque eres galletón. Claro, 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 claro. Cuidado, perro peligroso. Estos cabrones me lo tienen que mamar. Yo perdona, todos los míos están burlándolos pa... ¡Adiós! Dale, panas, esto es surrealista. De verdad, Menry me ha traído a YPICA a las 5. Estamos aquí. Tío, estoy en una... ¿Cómo lo haces? Tengo mis contactos. No, no, ya, joder, Daddy Yankees. Mira, pollitos, pollitos. ¡Hostia! No me ha dado tiempo a cambiarme, a comprarme una pulserita. Ya lo compraremos luego porque vamos tarde a todos lados y esta es la última sesión que teníamos. Estamos en Menorca Horseback. ¿Y en el blanco no me puedo montar, tío? ¿En el cuál? ¿En el blanquito no puedo? No sé si ese te va a aguantar, ¿eh? Ese es un tiranosaurio rex, ¿eh? Cuidado. Cuidado que las gallinas son el único animal que proviene de los dinosaurios. Es verdad. Bueno, primera vez en la vida que voy a montarme un caballo. ¿Nunca has montado caballo? No, a ver, me he montado alguna vez, pero mítico con 7 años para hacer la foto de vacileo. ¿Qué me hace mi madre? A ver, súbete, súbete. Dame la foto, a ver. Ay, muy bien, venga, vámonos. Vámonos, deshonra humana. Pero hoy voy a montar yo solo por la cara, de verdad. Bueno, no sé si voy a ir de paquete o... No, 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 tú vas en tu propio caballo. Cada uno el nuestro. Sí, creo que el tuyo va a ser eso. Vale, por mí que me... Pues, a ver, comentame un poco, ¿cómo vamos a hacer aquí? Primero el casco, por si acaso. No sirve el mío, no sirve. Por si acaso. Pero nos dejas aquí. A ver, es que vosotros no lo sabéis, pero nada más llegar nos ha dicho... Ah, sí, venga, vamos ya, vamos ya. Vamos a montarnos ya, pero no sé, yo tengo miedo, cuéntame un poco. ¿Tú vas a ir solo en ISI? ¿Y si es buenísima? Voy a ir, a ver, no sé, un consejo o algo. Bueno, cuando estés arriba te lo explico todo, no te preocupes. Ah, vale, primero me subo y luego... Vale, perfecto. Te prometo que me hace más ilusión ver al gallo, nunca vi un gallo. ¡Oh, no! Y hay cerritos enormes por aquí, pero no sé dónde están. Pero son así gordos, pequeños, pero gordos y grandes. No estoy hablando de menores. Esto es como un avatar. Tengo que hacerme su pana. ¿Cuál voy a ir? En el pony. ¿Qué, bro? ¿Nos subimos? ¿Le damos? Tendremos la velada chill, más a la lope. ¿Cómo lo mandas? Bueno, a ver, bro, rolea un poco para el vídeo, no sé, di algo. No le caigo bien. ¿Estás preparado seguro, eh? Preparado no estoy. Yo subo como si nada y ya está, ¿no? Vale, pues cuando quieras. Vale. ¿Todo lo que llegan? ¿Aquí? La otra detrás. Este pie aquí. ¿Por dentro? Y un saltito. Una, dos y tres. Estupendo. Vale. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Guau, me siento Bad Bunny en la canción de... Tú no me te cabrasar a mamá. Tú no me te cabrasar a mamá, piche. Tú no me te cabrasar a mamá, piche. Se queda bien, se queda bien. Esto es en medio de las riendas. ¿Sí? Uno y dos, la mano aquí. Y una y dos, la mano aquí. Aquí, aquí. Y las manos siempre aquí, vale. Siempre cerca de la silla. Para girar a la izquierda. Esta sí queda aquí quieta. Sí. La otra bien hacia abajo a la rodilla. Y quieta. ¿Vale? Vale. Y ahora a la derecha. Derecha. Está gustando comida. Y para parar... Pero no le hago daño, ¿no? No. O sea, hago así y ya. Sí. Y ella te acompaña el movimiento. Vale, vale, vale. Y para parar, no hace falta que lo hagas ahora. Las dos manos a tu barriga. Y se frena. Sí. Si está quieta y tiras, se va para atrás. Es lo que te pasaría ahora si tiras en serio, ¿vale? Vale, vale, vale. Sobre todo, las manos siempre cerca de la silla. Nunca... Soltarme de todas las riendas. Vale. Y intentar ir en medio del camino y procurar que no comas. Intenta comer, estira, ¿vale? Estiro hacia arriba. Hacia arriba. Vale. ¿Vale? Ok. ¿Entendido? Sí. Tengo miedo. Hostia. Dímelo, Izzy, puñeta. No va, tío. A ver, Izzy. X cuadrado, no, no. Buah, dímelo, Izzy, buah. Hostia. Izzy, no comas más, tío. Pero ya sé que estás en volumen, pero bájalo un poco. Buah, qué va, tío. Que esos son full carbos. Izzy, ve pa' allá, ve pa' allá. Buah, yo le doy, pero no va. Vale, Izzy, siga los panos. Sigue, sí, 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 sí. Buah, es que hay poco se habla que lo hago con una mano. No, Izzy, pa' allá, pa' allá. Está bebiendo agüita. Buah, tío, es que Izzy está en volumen máximo. Izzy, bajan los carbos, bonita, ¿no? Que vas a estar flácida. Van a estar blandis. A ver, tú te quieres poner como un mérito. Tonterías no, eh, Alejandro. Buah, es que Izzy no para de tomar my protein, tío. Me tocó la mejor yegua de todas. Mira, agüita sin calorías. Sí, mira, mira, Izzy, tú Izzy. Buah, tú sí que sabes. Buah, espera, que no me puse el cinturón. Eh, che, che, bro, bájale, bájale, hermano. Ya llegaste a las calorías. Izzy, que ya llegaste a los carbos. No puedo darme carne. Buah, dímelo, protein. Venga, haz un poco cardio, haz un poco cardio, Izzy, venga. ¡Ea! No, pero para ahí no, joder. Para el otro lado, siga tu pana. A ver, Izzy, siga tu pana. Vale, ahora que no nos ve, ahora que no nos ve, puedes comer. Pues, ponte un poquito. Sí, sí, dale, dale. Ponte grande, ponte grande, Izzy. Da, ponte grande. Izzy, mueve la cabeza para arriba. Si quieres que seamos jebos y eres mejor chorva que me. Mira, mira, mira. Eh, tonterías no, eh. Izzy, tonterías no. Como pongo celosa, Izzy. Bueno, chicos, no os lo he dicho, pero me he comprado un nuevo Ferrari. Eh, aquí lo tenéis. La verdad es que está bastante bacano. Tiene una cilindrada muy buena, 2.500 caballos. Bueno, no, realmente solo uno. Y automático. Mira, de una buena, de una buena. Vaselo. Izzy, lo. Tío, bacanísimo. ¡Spirit! Mira, también me lo pongo. Cuidado con la cabeza. Uh, 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 como me va a comer los tronquitos. Izzy. Mira cómo se para comer. Izzy, no. Izzy solo quiere comida. Izzy. Ay, Izzy. Vamos. No me quedé atrapado. Y si te tiene dominado, eres un huevón. ¿Quién maneja en esta relación? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chorroco! ¡Hostia, te está creando gusto, eh. Vale, ahora es cuando empiezan los deberes. ¿Tú te vas a abrir las puertas? Ahora la mayoría se quedan, ¿vale? Cuando pases, frenas un poquito ahí, sí. Estiras y si la puerta la hagan el culo, no te preocupes. No hago deberes desde el segundo de la ES. Lo intentaré. Y si no se aguantan, como ahora que no se quiere aguantar, ahora sí. Si no se aguantan, voy a poner una piedra y tendrás que abrir para que la piedra seca. Pero eso ya te lo recordaré luego. La pillo, la pillo. Izzy, Izzy, la pillo. Estupendo. Izzy, esto está fácil. Espérate, espérate. Así. Acaban de decir que son caballos de carreras. Pero bueno, ya hicieron la jubilación. Ahora van chill por la vida, comiendo my protein. ¡Guau, qué bonito! ¡Guau, qué chulo! Espera, a ver. Mary, ¿cuándo te bajaste del caballo? Meri, pero te dije que nos bañábamos al llegar a casa Meri, no, perdona, te confundí ¡Qué mini pigs! ¡Ya se rasca, se rasca, cómo se rasca! ¡Hostia, cómo se rasca! ¡No, no! ¡Meri pigs, meri pigs! Joder, hurtado, ya me pasa la rutina de Leg Day, Max ¡Hostia, la verdadera, cuidado, equilibrismo! Bueno chicos, ya estamos en nuestro destino Hemos llegado a la playa de Atalis Una travesía muy chula, muy bonita Se han portado muy bien los tres caballines ¿Tú cómo lo has vivido, Meri? No, de puta madre, pasa es que tengo el culo plano ahora, eh Me está pidiendo perreí Se reveló, se reveló, va a correr, va a correr ¡No, Galópez, no, Galópez! Te, 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 te bajas así de un... Pero no lo sueltes, ¿no? A ver si se va a ir Guacamino como un vaquero, tío Te lo juro, yo también Bueno, travesía finalizada Ha sido una experiencia increíble Os juro que iba yo como un niño de dos años viviéndolo ¿Y qué? ¿Cómo me has visto? Yo, género profesional Ya te mandaré el diploma Si me iba diciendo Yo tenía que ir cerrando las puertines Y me decía que me iba a dar un diploma Así que, joder Pues nada, muchísimas gracias a... Bueno, no te pregunte tú, ¿no? A Judith, no lo sabía Bueno, y a Judith Menos mal que no tuviste que llamar la mitad del trayecto Yo iba solo con Isi, tranquilo Solo éramos ella y yo Así que nada, panas Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo hayáis pasado bacano como yo lo pasé Eh... ¿Eso es un cerdo? No, no, no ¿Qué es esto? No, no, no ¡Hostia! Sí, eso sí Pues está todo troncho, ¿eh? Espero que os haya gustado el vidine Que seáis felices Que es lo más importante Y sois... Es panamera Quiero tocar el cerdo, quiero tocar el cerdo Bueno, no sé si quiero en verdad Eh... ¿Lo puedes tocar? Pregúntale, pregúntale ¿Se puede tocar el cerdo? Eh... sí Que se agache No, pero tiene... Tiene cuerno Tiene cuerno, es muy bueno Flexidine haciendo amigos con los de su propia especie Tiene cuerno, es muy bueno